Pueblo Dominicano, nuevamente me dirijo a ustedes para poder seguir informando sobre el curso de nuestro país durante esta crisis que nos afecta en las últimas semanas. Empezaré hablando sobre las medidas tomadas en el ámbito de la salud. Ante todo, quiero dejar claro que hasta este momento y a la luz de los datos con los que contamos, el Gobierno no ha contemplado ni contempla la ampliación del toque de queda. Repito, no se ha planteado en ningún momento desde la Comisión de Alto Nivel o desde el Gobierno la posibilidad de ampliar el horario de cierre ni ninguna otra variación. En otro orden de cosas, quisiera enfatizar que el servicio del Sistema 911 permanece inalterado durante este periodo, atendiendo casi 3.000 emergencias diarias con la rapidez y eficiencia habituales. Otro aspecto en el que está colaborando el 911 es en la detección de personas que evaden el toque de queda gracias a su red de 3.565 cámaras de videovigilancia en 13 provincias del país. Además, desde que comenzó la pandemia, cuando se recibe una llamada relativa a un paciente con síntomas de coronavirus, el 911 se pone en contacto con el Ministerio de Salud Pública que tiene habilitada 20 ambulancias especializadas para este servicio. Son los equipos de estas ambulancias especiales los encargados de atender estos casos y, por tanto, están disponibles las 24 horas del día operando con los protocolos específicos para evitar todo contagio del virus. El Ministerio de Salud también tiene los protocolos y equipos para intervenir en los casos en los que se da un fallecimiento y debe transportarse un cadáver. Por otro lado, esto, cabe señalar, no es competencia del 911. Por su parte, el Instituto Dominicano de Aviación Civil y la Junta de Aviación Civil han estado trabajando de forma ininterrumpida las 24 horas para asegurar las operaciones de carga de mercancías y operaciones de mercancías y operaciones de repatriación en vuelos FESDE. En total, desde el día 19 de marzo hasta el 13 de abril, se han realizado unas 1.862 operaciones aéreas de llegada y salida, gracias a las cuales hemos podido repatriar unas 63.592 personas extranjeras a sus lugares de residencia, así como recibir unos 2.848 nacionales dominicanos que han retornado a sus hogares en el país. Paralelamente, las operaciones de carga se han mantenido bajo su normal funcionamiento para garantizar el abastecimiento de la cadena de suministro de alimentos y bienes esenciales. Por otra parte, nuestra Armada realiza, junto a otras instituciones gubernamentales, diferentes acciones en salvaguarda de la salud de los dominicanos, tales como El envío de personal médico y de seguridad a los diferentes centros de aislamiento designados por el Ministerio de Defensa, tanto a San Francisco de Macorís y el Distrito Nacional. El apoyo a las acciones gubernamentales en las provincias de Samaná, Peravia, Boca Chica y el Distrito Nacional. Y la adecuación de la base naval de Boca Chica para alojar reclusos de la Penitenciaría Nacional de la Victoria que han sido reubicados para evitar los contagios. Asimismo, luchando de forma más directa contra la pandemia, brigadas mixtas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto a personal del Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, están recorriendo distintos puntos del país y analizando la situación de miles de personas que presentan algún síntoma o han estado en contacto con un contagiado. En cada caso, analizan si la persona cuenta con las condiciones para cumplir el aislamiento o si deben ser trasladados a los centros de aislamiento habilitados por el Gobierno, donde tienen monitoreo de salud pública y reciben las medicaciones correspondientes. También serán trasladados a estos espacios los ciudadanos dominicanos que deban guardar cuarentena tras regresar de países afectados. Para finalizar este renglón, quiero informarles que al día de hoy se han aplicado más de 15.000 pruebas a dominicanos que regresan al país con algún síntoma y para aquellos que tienen contacto con algún positivo. De esta manera, estamos esforzándonos para evitar la rápida propagación del virus en el territorio nacional. Estimados compatriotas, pasemos a hablar ahora de otro frente de lucha contra el coronavirus, el de la higienización. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, junto al COE y otras entidades públicas, lleva a cabo una amplia actividad de desinfección de espacios públicos, salas de emergencia de centros de salud, supermercados, bancos, estaciones del Metro de Santo Domingo, parques y edificios de oficinas públicas. Es importante señalar que mientras se lleva a cabo la jornada de limpieza en los espacios ya mencionados, varios convoyes integrados por camiones turbinas, camiones con bombas tipo London y bombas fijas, se desplazan diariamente por las calles del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Al mismo tiempo, se hacen intervenciones en provincias donde hay transmisión comunitaria del virus, como San Francisco de Macorís, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Monseñor Noel y otros. Quisiera dar las gracias a las empresas constructoras y hormigoneras que están colaborando continuamente junto a nuestras instituciones en este esfuerzo de higienización del país. Por otra parte, me complace anunciarles que el Ministerio de Agricultura iniciará de inmediato un plan de asistencia comercial a sectores sensibles de la economía agropecuaria como la producción de pollo, quesos, hortalizas y vegetales, especialmente vegetales de invernadero. El Ministro de Agricultura, Osmar Benítez, contactará a los distintos sectores involucrados y coordinará las acciones pertinentes. De igual manera, se emprenderá un plan a mediano plazo mucho más amplio para reforzar aún más nuestra soberanía alimentaria, cuyos detalles serán ofrecidos próximamente. De esta forma, aseguraremos que nuestros agricultores sigan produciendo más del 85% de los alimentos que consume el pueblo dominicano de la misma forma que han venido haciendo los últimos años. Señoras y señores, para finalizar, quiero asegurarles a los dominicanos que el Gobierno está escuchando las voces de todos y gestionando con diligencia y transparencia la generosa ayuda que nos han hecho llegar de todas partes. De la misma forma, estamos recibiendo con apertura las sugerencias de cada sector y aplicando aquellas medidas propuestas que entendemos son oportunas, tienen viabilidad y, por supuesto, respeten nuestro marco legal. Le pedimos a los ciudadanos que sigamos manteniendo las medidas de distanciamiento social. No es tiempo de salir de casa ni de compartir en espacios públicos, por lo que les exhorto a todos que solo salgamos de casa a lo estrictamente necesario y tomando todas las medidas de higiene para evitar propagar el virus. Como país, estamos haciendo frente a una situación compleja que requiere de nuestra máxima atención en estos momentos, pero también de la unidad de todos los dominicanos y de su colaboración, poniendo por encima de todo el bien común, más allá de cualquier interés particular o bandería política. Con este mismo espíritu, desde la Comisión, cada día estamos tomando nuevas decisiones y seguiremos accionando conforme a las necesidades de la población y a la evolución de esta pandemia en nuestro país. No les quepa duda, unidos en esta lucha, lograremos salir adelante, como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.